Nieves Emeralda Limachi Quispe Presente, Limachi presente Limachi Quispe Nieves presente Jenny Luz López Morales López Morales presente Jenny Luz López Morales presente Juan Carlos Moris Ellis Moris Ellis presente Juan Carlos Moris Ellis presente George Malagatrillo Malagatrillo presente, gracias George Malagatrillo presente Janet Milagro Rivas Chacara Señora Presidenta, se consigna la asistencia de la congresista Nilsa Merlich a Condrujillo porque han ingresado a la plataforma. Por su intermedio, señora Presidenta, han presentado licencias la congresista Ruth Luquibarra, la congresista Carol Paredes Fonseca y la señora congresista Kelly Portalatino Ábalos. Con siete congresistas titulares, la presidenta cuenta con el córum reglamentario para que de inicio a la sexta sesión ordinaria. Siendo las 16 horas con 16 minutos del miércoles 02 de noviembre del 2022, habiéndose verificado el córum reglamentario, se da inicio a la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano, Ambiente y Ecología. A continuación, procedemos con el desarrollo de la agenda programada para el día de hoy. Aprobación del acta. Señores congresistas, someto a vuestra consideración la aprobación de las actas de la quinta sesión ordinaria celebrada el día miércoles 12 de octubre del 2022 y de la primera sesión extraordinaria del 14 de octubre del 2022, la misma que fueron enviadas a sus correos. ¿Hay alguna observación, señores congresistas? No habiendo observaciones, se da por aprobados. Se da la aprobación por unanimidad. Despacho. Colegas congresistas, por vía electrónica, hemos hecho llegar a sus despachos la relación de los documentos ingresados y remitidos a la comisión al 28 de octubre del 2022. Si algún congresista tuviera algo que informar, puede pedir la palabra previa identificación para efectos del acta de sesión. Congresista Juan Carlos Mori, señora presidenta. Adelante, colega congresista. Señora presidenta, muy buenas tardes. Gracias por su intermedio saludar a los colegas y a la vez informar, señora presidenta, que hace más o menos casi un mes que fue que hice una reunión presencial justamente ahí en la sala donde usted se encuentra, señora presidenta. Quise llegar a un malestar de las comunidades nativas, cucamas, que pertenecen al Bajo Amazonas, que queda por ahí por el distrito de Punchan, en la ciudad de Iquitos, que venían justamente adoleciendo de una intimidación por parte de la marina, que iban a ser prácticamente desalojados de esos territorios que ellos vienen habitando por más de 110 años y que según constan con pericias, con pruebas, porque hay cementerios, hay inversión de parte del Estado. El Estado de Foncodes tiene una vereda peatonal, el Estado tiene ahí inversiones en infraestructuras educativas. Sin embargo, señora presidenta, yo hice notar aquella tarde que había la urgencia de poder visitar estas comunidades para tratar de interceder justamente en que no se desarrolle este desalojo. Pero ya el día 25 de octubre de este año, estos hermanos indígenas que ya noto ya su desesperación, me mandan constantemente videos, fotos. Ellos ya el día 25 de octubre, señora presidenta, han sido desalojados de esos terrenos por parte de la Marina de Guerra, con apoyo de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, y que inclusive detuvieron a algunos de los moradores que se oponían justamente a ser desalojados. Y al final fueron dados en libertad a las 2 de la mañana del mismo día. La invasión, el desalojo fue más o menos a eso de las 9 de la mañana, 9 o 10 de la mañana, no recuerdo muy bien. Pero el argumento, al dejarlos libres, prácticamente la Fiscalía decía que la Marina no había tenido argumentos para hacer ese desalojo, pero sin embargo se realizó. Y yo, señora presidenta, hay heridos, ha habido agresión por parte de los efectivos policiales ante estos hermanos, que ahora lloran la desesperación y no saben dónde ubicarse, las casas están destruidas, ha habido el compromiso, aparentemente, del presidente de la República justamente de tratar de interceder, de que sean ellos atendidos, para ver cómo ha sido efectivamente llevado a cabo este proceso de desalojo, o sea, ha habido los estamentos correspondientes y se han cumplido los requisitos necesarios, puesto que ya necesitamos justamente nosotros también como cometercitas de apoyar a nuestras comunidades, señora presidenta. Ellos son, como vuelvo a repetir, indígenas, cucamas, que viven por más de 110 años allá. La Marina de Guerra se ha hecho posesión. En el año 2015 ha podido posesionarse de estos terrenos en forma, no se sabe tampoco bajo qué lineamientos. Si estos comuneros venían luchando por tratar de ser reconocidos en sus terrenos por muchos años, por décadas que ellos viven ya justamente en esa zona. Por eso yo solicito a la Comisión de Pueblos Andinos exhorte al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio de Defensa y la Superintendencia de Bienes Estatales den cumplimiento a la ejecución también de las cuatro actas de compromiso del 28 de enero de 2015, donde la Marina reconoce las posesiones de las comunidades nativas, el Milagro, Santo Tomás, Independencia y la Comunidad de Santa Clotilde, actas en donde la Marina de Guerra asumió el compromiso de realizar las transferencias de áreas de terrenos. Por esto, señora presidenta, es importante saber si la Marina de Guerra ha honrado o no con la transferencia o no ha cumplido a favor de las comunidades nativas, teniendo en cuenta que han pasado más de siete años desde la firma de estos acuerdos. Y sobre todo, señora presidenta, es importante también conocer los detalles de estos posicionamientos de estos terrenos porque necesitábamos también escuchar a las dos partes. Creo que también el vicepresidente del Congreso, Congresita Muñante, estuvo allá, escuchó el clamor de estos pobladores y esperamos nosotros a través del legislativo poder hacer fuerza en luchar por estos derechos que ellos tienen. Ellos son hermanos, como vuelvo a repetir, indígenas, que también necesitan ser protegidos por el Estado. Si les sacamos de esas comunidades, señora presidenta, ¿a dónde van a ir esta gente? Ellos vivían de la tierra, del campo, vivían del turismo porque son zonas turísticas. Es lamentable todo lo que pasó, señora presidenta y esperamos que a través del despacho de la comisión justamente podamos nosotros interceder por nuestros hermanos de la comunidad nativa de Independencia. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, colega congresista. Seguidamente, bueno, antes mencionarle, colega congresista, ya hemos tomado nota y también atención a lo que usted nos menciona respecto a esta información de nuestros hermanos indígenas de los señores de Cucamas, quienes venimos coordinando con los líderes para así nosotros tomar atención y como usted lo menciona, poder también, pues, hacer llegar al Ejecutivo este malestar que están pasando nuestros hermanos y, por lo tanto, la Comisión de Pueblos Andinos está con ellos y estamos trabajando, lógicamente, con usted también, que es de la zona y conoce el lugar. Estaremos coordinando para hacer su respectiva visita. Seguidamente, tenemos la participación del colega... Señora presidenta, señora presidenta, considera mi asistencia, congresista Chacón, por favor. Está bien. Es escrito en el chat, pero no me dan respuesta. Sí, ya se lo ha considerado. Ya, gracias. Se lo ha considerado. Ok. También... Buenas tardes, presidenta. Sí. Adelante, colega congresista Chacón. Bueno. Alcarrazo. Muy bien, presidenta, colegas. Muy buenas tardes. Más que nada, quiero informar que el día viernes 14 de octubre del 2022 visité el distrito de San Mateo, provincia de Buerochirí y departamento de Lima, con la finalidad, más que nada, colegas, de fiscalizar las actividades que realizan las empresas mineras a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Dicha actividad de fiscalización se realizó junto a funcionarios del gobierno regional de Lima, provincia, representantes de la municipalidad de San Mateo e integrantes del comité de regantes de la comunidad. Presidenta, lamentablemente, de verdad, fue algo triste porque esta comunidad siempre ha pedido ayuda a las autoridades respectivas y nunca les han dado. Y por eso quiero, pido, por favor, me autorice pasar un video algo corto, por favor, para que vean la realidad porque a veces el verlo creo que nos ahorra bastantes palabras. Por favor, espero que me autorice el video. Está autorizada, colega congresista. Correcto. La Biblia Gracias por ver el video. 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 También le pediría en la agenda de la siguiente sesión, se podría pedir, señora congresista, respecto a este tema donde nos ha mencionado al ministro de Energía y Minas y Medio Ambiente. Sí, y el ministro de Energía y Medio Ambiente también, por favor, para que estén presentes y vean la situación que está sucediendo. Está cerquita, estamos acá en Lima, no tienen que viajar mucho. Si acá en Lima está pasando eso, imagínate qué es lo que estaría sucediendo ahí en provincia. También tenemos la intervención de la colega congresista, Margot Palacios Guamá. Adelante, colega. Señora presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, muy buenas tardes a todos los congresistas por intermedio suyo. Señora presidenta, vengo a informar una noticia importante nacional que compromete gravemente al Congreso de la República. El día de hoy, el diario La República ha publicado el siguiente titular, Repsol hizo lobby en Congreso para sortear acusación, con el siguiente subtítulo. Estrategia congresista fujimorista Arturo Alegría García, quien planteó no aprobar el informe que responsabilice empresa por derrame de petróleo en las costas de Ventanilla, tuvo una reunión previa con asesora de la compañía Repsol. En el cuerpo de la información, el periodista Abel Cárdenas manifiesta que, entrevistado por la República, el congresista Arturo Alegría aceptó que se reunió con Lorente y Cuenca, pero negó haber conversado sobre el caso Repsol y cita la declaración de Alegría que dice, De manera formal, Lorente y Cuenca no me ha pedido rechazar el informe, dudo que me hayan enviado esa información por otro canal, pero, más allá de eso, qué bueno, en todo caso, que una consultora, Lorente y Cuenca, se dé cuenta de la carga negativa que tiene este informe del derrame de petróleo de Repsol. Pero eso no es todo, señora Presidenta. También la asesora habría visitado al congresista Guerra García, quien es miembro accesitario de esta comisión, quien, al ser consultado por el periodista, declaró que esta chica, Paola Funes Zambrano, de la consultora Lorente y Cuenca, que ha estado en la... ¿Me escucha? Sí está prendido mi audio. ¿Me escucha? Colega. Sí, sí. Continúe. ¿Me escucha? Sí. Sí, sí, sí. Sí, continuaba. Y voy a volver a repetir este párrafo. Pero eso no es todo, señora congresista, sino que también la asesora habría visitado, no habría, sino que visitó al congresista Guerra García, quien, al ser consultado por el periodista, declaró, esta chica, Paola Funes Zambrano de Lorente y Cuenca, sí ha estado en la reunión que no, pero para ver temas de casinos. Tú sabes que Lorente y Gavíos Tempo vino con toda esta consulta, hace móvil en el Congreso sobre varios temas. ¿Qué más ve Paola Funes Zambrano y con quiénes se reúnen? ¿Así se direccionan los votos de los congresistas en el Pleno? Señora presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, solicito formalmente que el congresista Arturo Alegría se inhiba de participar en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, pues su conducta parlamentaria estaría respondiendo, ya no a un criterio de conciencia, sino a las ayudas de memoria de una consultoría, que habría sido contratada por Repsol para analizar y direccionar el tema del derrame de petróleo dentro del Congreso de la República. Asimismo, también estoy presentando una denuncia ante la Comisión de Ética contra el congresista Arturo Alegría porque aquí habría habido injerencias de parte de esta consultora y por otro tema, estamos pidiendo al Congreso de la República que se nos informe a qué despachos más habría ido esta señora en representación de esta consultora que tiene como clientes a la república, señora congresista. Gracias a usted, colega congresista Margot Palacios. En esta comisión ha tomado conocimiento de la noticia y desde la comisión rechazamos actos de impunidad y estamos tomando las acciones conscientes y transparentes y incumplimiento del proceso. También damos la bienvenida a la señora congresista Rivas Chajara. ¿Algún congresista más que puede participar? Por mi parte, lo siguiente, con el oficio de cuatro por el señor José Francisco Piedra, oficial mayor de la República, comunica que en la sesión celebrada el 21 de octubre del 2022 se acordó otorgar la decisión de plazo por 30 días calendarios para la actualización del informe sobre las acciones de los funcionarios y privados que ocasionaron el derrame de petróleo de la empresa multinacional regional en el distrito de Ventanilla y sus consecuencias en el medio ambiente y ecología, aprobado por la moción del día 18-78. A ver, quiero informarles que con el oficio 10-32 que ha emitido oficialía, el pleno del Congreso en su sesión celebrada el 2 de octubre del 2022 y con la dispensa del trámite de sanción del acta, aprobó la siguiente solicitación en la comisión de esta comisión. Sale como titular Margot Palacios Guamal, ingresa como titular la congresista Kelly Roxana Latino Ábalos, aprobó la del Parque de Perú Libre. Como tenemos conocido, la señora congresista Kelly Portalatino actualmente asume el cargo como ministra de Salud. Por lo tanto, estamos informando apenas el reemplazo como miembro de esta comisión. Por último, informamos que hemos recibido la invitación por parte de los dirigentes del distrito de Santa Rosa afectados por el derrame de petróleo de la milla. Esta invitación tiene como oficial el de fiscalizar el estado de las playas del distrito de Santa Rosa, El Mirador, El Malecón, Plachina, La Cueva, Monigote. Y como tener una breve reunión con los dirigentes y población de Santa Rosa. Ante esto, colegas congresistas, ha ofensivo esta invitación considerando que en la primera sesión ordinaria muchos de ustedes pueden coordinar y participar en estas visitas. Se ha conversado con los de la zona que conocen el lugar para hacer discusión para el día lunes 7 de noviembre. Cada vez que es una desesperación para los afectados, no ser ajenos ni seguir esperando más tiempo. Señores congresistas, se activa la invitación de los efectos que como no nos hagamos presentes, conozcamos acerca de esta realidad. Señores congresistas, que los que requieren pueden formular, los señores congresistas que lo requieran puedan formular su... No viendo pedidos para la orden del día. En orden, en pedidos, por favor. La congresista Kira Carras ha participado. Pasaría al orden del pedido de la invitación del ministro del Ambiente, ministro de Energía y Minas Cargas, que informe la problemática de contaminación en el distrito de Cochirín. Pedido de la congresista Alcarras Aguero. Gracias, señora secretaria. ¿Cómo no, señora presidenta? Es para dar inicio a lo... ...comentarle que ha ingresado a la plataforma... ...del congresista Luis Arturo... ...y señora presidenta, bajo su venia, les voy a solicitar a los señores parlamentarios, que los votos sean a favor, en contra o abstención. La realización del ministro de Energías y el ministerio de la... María Elizabeth Taipe Coronado. A favor. María Elizabeth Taipe Coronado. A favor. Yorel Kira Carras Agüero. A favor. Yorel... Muchas gracias. Yorel Kira Carras Agüero. A favor. A favor. Arturo Aleiría. A favor. Yorel Kira Carras Agüero. Yorel Kira Carras Agüero. Yorel Kira Carras Agüero. Nieves Esmeralda Alimachi Quispe. Nieves Esmeralda Alimachi Quispe. Jenny López Morales. López Morales a favor. Jenny López Morales a favor. Juan Carlos Morales a favor. Juan Carlos Morales a favor. Josh Malagatrillo. Malagatrillo a favor. Malagatrillo a favor. Riva Chacara Yané. A favor. Riva Chacara Yané. Señora secretaria, por favor, considera mi voto a favor. Congresista Chacón. Cómo no, señor. Congresista Nils Herri. Chacón Trujillo a favor. Riva Chacara Yané. Señora presidenta, con siete votos a favor, ha sido aprobado por unanimidad el pedido de la congresista Yorel Kira Carras a la invitación de los dos ministros. La secretaria técnica, entonces, el informe de la problemática de contaminación en el distrito de Guaruchirí, ha sido aprobado para que puedan presentarse en la Comisión de Energía y Midas y Ambiente. Hola, señores ingresistas, como primera agenda, se propone la incorporación al Plan de Trabajo para llevar a cabo la sesión y audiencia pública descentralizada en las regiones de Toc, Piura, Arequipa, Huancayo, Madrid y la comunidad nativa de Chipivo, Conto, de Cantagallo, de Lima. Las que serán comunicadas previo a su programación. Señora secretaria técnica, consultar el sentido de su voto. Sí, clienta, ¿cómo no? Les voy a agradecer a las congresistas integrantes que el voto sea a favor o abstención. María Elizabeth Coronado. María Elizabeth Coronado, a favor. Lloré, Kira Carras, a favor. Lloré, Kira Carras, a favor. Alegría García, a favor. Artur Alegría García, a favor. Nils Ahmed Trujillo. David Julio Jiménez Cereza. Jenny Luz López Morales. López Morales, a favor. Lloré, Lloré, a favor. Juan Carlos Moriselis. Secretaria técnica, mi voto, a favor. Congresista Chacón Trujillo, por favor. A favor. Gracias, congresista. Moriselis, a favor. Muchas gracias. Elsa Merli, Chacón Trujillo, a favor. Juan Carlos Moriselis, a favor. George Malagatrillo. Malagatrillo, a favor. George Malagatrillo, a favor. Janet Milagatrillo, Rivas Chacara. Señora Presidenta, siete votos a favor. Ha sido aprobado la incorporación del plan de trabajo para que se lleven a cabo las sesiones y públicas descentralizadas en las sesiones de Loreto, Piura, Juan Cayo, Madre de Dios y la comunidad nativa Chivo Connivo de Cantacay, Mac de Lima. Ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretaria técnica. Como segundo punto de agencia, se abordará el acuerdo para solicitar el consejo directivo del Congreso de la derivación del proyecto de ley 1259-2020, ley que prohíbe la quema en pie de la quema como método de cosecha de la caña de azúcar. Proyecto de ley 1304-2021, ley que prohíbe la quema en pie de azúcar, lo que permitirá al equipo técnico de la Comisión Digital, la propuesta legislativa que verán las temáticas de la Comisión. Señores congresistas, presentes puntos a efectos de que la Comisión fue derivada del proyecto de ley 1115, ley que regula la y el manejo del cultivo de la caña de azúcar, prohibiendo su quema y utilizando el manejo de los ruidos sólidos. Tido por existir similitudes en las que se abordan los proyectos en mención, esta presidencia era necesario que sean tratados en conjunto. Lo que solicito es proyectos 1259 y 34 pasen a esta comisión. La señora secretaria técnica proceda a consultar el voto. Sí, presidente, ¿cómo no? Por lo que agradezco, señores parlamentarios integrantes, el voto sea a favor o abstención. Elizabeth Taipe, con el ordenado. A favor. María Elizabeth Taipe, con el ordenado. A favor. Yorelira Carranza, con el ordenado. A favor. Yorelira Carranza, con el ordenado. Arturo Legría García. Yorel Carranza, con el ordenado. A favor. Muchas gracias. Arturo Legría García. A favor. Arturo Legría García. A favor. Yista Merchillo. Chacón Trujillo, a favor. Yista Merchillo, a favor. David Julio Jiménez. Jenny Luz Morales. López Morales, a favor. Jenny Luz Morales, a favor. Juan Carlos Morice. Juan Carlos Morice. Morice, a favor. Morice, a favor. Juan Carlos Morice. Félix, a favor. Gracias, congresista. George Agatrillo. Maratrillo, a favor. Maratrillo, a favor. Riva Chacar. Señora presidenta, con siete votos a favor, ha sido aprobado por unanimidad, que la Comisión de Pueblo de Pueblo de Pueblo del Sá – de la Comisión de Pueblo de Pueblo de Pueblo de San Díno y Pueblo solicita los proyectos de Ley 23.047.1%, desde la Comisión de Pueblo de San Díno. Gracias, secretaria. Conmovisión de los pueblos andinos, amazónicos y properuanos, cual además se encuentra en línea al objetivo general 2.1 de trabajo de la Comisión sobre fortalecer la protección de los derechos de los andinos, amazónicos y de la población. En este sentido, desde la presidencia de esta comisión, con fecha 21 de octubre, se realizó el evento Perú Intercultural País de las Sangres, actividad desarrollada con el Ministerio de Cultura, la misma que tuvo por finalización de las poblaciones indígenas y afroperuanos, brindando espacios de difusión de los conocimientos y construcción de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos. Dicho evento se desarrolló con éxito. En ese momento, como presidenta de la Comisión, considero relevante la realización del Perú Intercultural País de las Sangres como comisión de manera mensual. Por ello, les agradeceré, congresista, se vote, se vote, dicho, pero señora secretaria, procede a consultar el sentido del... ¿Cómo no, señora presidenta? Igualmente, les voy a agradecer a los señores de la Comisión el voto a favor, en contra o abstención. María Elizabeth Coronado, a favor. María Elizabeth Coronado, a favor. Yorel Quira, Tarraza Huerta. Perdón, no escuché muy bien. Entiendo a votos, el acuerdo para la realización de los eventos mensuales denominados Perú Intercultural. A favor, a favor, a favor. Por los eventos, a favor. A favor. No, muchas gracias, congresista. Yorel Quira, Tarraza Huero, a favor. Arturo, Alegría García. Arturo, Alegría García. El Chapón Trujillo. El Chapón Trujillo. David Julio Jiménez Heredia. López López Morales. López Morales, a favor. Jenny Luz López Morales, a favor. Juan Carlos Morizelis. Arturo Alegría García, a favor. Juan Carlos Morizelis. Mori, a favor. Juan Carlos Morizelis. George. Yo. Malagatillo, a favor. George Malagatillo, a favor. Nilsa Trujillo. Nilsa Chapón Trujillo. Señor Presidenta, el Congresista Julio Jiménez está con su voto por este chat de la plataforma. Y la congresista. Congresista Chacón. Congresista Chacón, a favor. Cómo no, congresista. Muchas gracias. Y la congresista. Y el San Beatriz Chacón Trujillo, a favor. A favor, señora presidenta. Ha sido aprobado por unanimidad el acuerdo para la realización de eventos mensuales. Perú intercultural y de todas las sangres. Gracias, señora técnica. Agradecer a todos los colegas colegas para participar en estos eventos mensuales denominados intercultural país de todas las sangres. Les estaremos comunicando en las sesiones para participar y así poder apoyar a nuestros hermanos amazónicos, andíos, macroperuanos, quienes estarán presentes. Aquí en el Congreso, en la Plaza Bolivia. Seguidamente, punto de agenda. Acción del proyecto. Diecinueve setenta y uno dos mil veintiuno. Por el que se propone ley que declara de interés nacional y necesidad pública. El financiamiento de ejecución inmediata de recuperación de las playas costeras en la provincia de Trujillo. Cargo del congresista Víctor Seferín Flores Ruiz. El congresista Víctor Flores Ruiz. El saludo de esta. Tiene usted la. Esperaremos un. La congresista me indica que se está conectando recién. Hola, señora presidente. Buenas tardes. Víctor Flores le le. Adelante, colega. El congresista Víctor Flores Ruiz. Lo que pasa es que hemos tenido un problemita de conexión. Este. Muy bien. Primero que nada, le agradecería que pase una diapositiva, por favor, que ya tiene su equipo técnico. Hágame el favor. Está bien. Adelante, secretaria técnica. Muchas gracias. Todavía no lo visualizo aquí en el celular, si fuera posible. Sí, un ratito, colega. Están conectando. Parece que ya, espero un ratito, no hay inconveniente. Pésame la piscera. ¿Cuál? La piscera. Muy bien. Voy a dar inicio a la sustentación de un proyecto de ley. El nombre del proyecto de ley. La. Muy bien. El número del proyecto de ley es diecinueve setenta y uno. Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el financiamiento y ejecución inmediata de las obras de recuperación de la zona de playas costeras de la provincia de Trujillo. Siguiente, por favor. La erosión costera de las playas de la provincia de Trujillo no solamente ha agotado la posibilidad de uso recreativo y turístico de los balnearios afectados por la pérdida de arena, sino que ha convertido en muy vulnerable la zona costera frente a la rompiente del mar. Poniendo en riesgo la vida de la población asentada en su entorno más cercano. Bueno, sinceramente, es un problema muy complicado de explicar y mucho más difícil de entender. Ahí en la diapositiva vemos una foto de hace más o menos unos 15 años donde hay una playa muy acogedora y un malecón. Y hoy en día al lado derecho está la foto de cómo se encuentra la erosión del mar, cómo ha ganado terreno y prácticamente el mar y la rompiente de las olas está a la puerta de las casas de la primera cuadra de ese sector. Eso es lo que quiero llamar la atención a todos ustedes, estimados congresistas, porque sinceramente es un problema no solamente de seguridad ciudadana, porque la ciudadanía está muy, muy preocupada por el tema de la erosión costera y la pérdida de playas. Tampoco es solamente un problema turístico, no, de ninguna manera. Es un problema ya de seguridad que tenemos que tomarlo en cuenta para darle el tratamiento y la solución de la manera más inmediata posible. La foto referencial de la derecha es una foto actual de hace tres días, no es una foto de hace tiempo o hace años. Muy bien, la consecuencia más visible de este problema es la desaparición de las playas en los balnearios de Delicias, Buenos Aires y Huanchaco. Ante esta problemática del año 2016, se busca una solución integral que asegure la sostenibilidad de la zona marino costera de Trujillo. La que debe incluir el manejo de la situación costera, además de la reparación del daño ocasionado a la población y al ecosistema. Por ello, se ha previsto implementar el proyecto denominado Mejoramiento del Borde Costero de los Balnearios, Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco. Que cuenta con código único de inversión número 2300496 y consiste en la recuperación integral y progresiva del borde costero entre Salaverra y Huanchaco. En esa foto, en esa lámina, por ejemplo, tenemos la playa de Huanchaco hace unos 15 años también o 10 años y hoy en día la playa de Huanchaco al lado derecho, donde se ha perdido no solamente la zona de la extensión de arena que teníamos, sino también ha dañado el malecón turístico y recreativo que había en ese. Por ello, se ha previsto implementar el proyecto denominado Mejoramiento del Borde Costero en los Balnearios de Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco, como ya lo dije. Y el proyecto de recuperación del borde costero consta de tres componentes. Primero, el estudio de ingeniería aprobado el 12 de mayo del 2021. Segundo, el estudio de impacto ambiental semidetallado aprobado el 22 de febrero del 2021. Y tercero, el estudio hidro oceanográfico aprobado el 21 de julio del presente año. Siguiente, por favor. La propuesta del proyecto prevé la alimentación masiva de arena para recuperar el borde costero de manera integral, utilizando la arena retenida al sur del Molón del puerto de Salaberri, zona que ha sido considerada reserva artificial de arena y declarada como área protegida de prioridad e integridad regional por el Consejo Regional de la Libertad el año 2020. La arena serviría para el trasvase, recuperación y regeneración del borde costero de los Balnearios de Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco. Por último, el proyecto demandaría una inversión de 382 millones y sería ejecutado en 19 meses. El expediente técnico ha sido aprobado el 6 de septiembre del año en curso por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante la resolución directora número 083-2022-MTC-19. Habiendo culminado los trámites administrativos, corresponde ejecutar el expediente técnico para que la fuente formuladora y ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC convoque a licitación pública internacional para su ejecución. Como verán ustedes, esa es la furia del mar, estimados colegas congresistas. De tal manera que yo llamo la atención para que ustedes en algún momento cuando vayan a visitar Trujillo también puedan inmediatamente de primera mano tener en cuenta toda esta problemática de la erosión costera y la pérdida de playas que tenemos allá, que realmente es una realidad y una situación muy, muy alarmante. La propuesta legislativa que presentamos tiene como objetivo promover el financiamiento y la ejecución del proyecto de inversión pública que permita contar con las partidas presupuestales necesarias ejecutando el proyecto para que su infraestructura física evite el avance de la erosión costera y por ende la desaparición de los principales destinos turísticos con playas de la Región La Libertad beneficiando a la población liberteña al reducir el impacto negativo en el ecosistema así como el daño en cuanto a la infraestructura de las viviendas que resultan afectadas por el oleaje anómalo. Siguiente por favor. La presente iniciativa legislativa cuenta con un artículo único que declara de interés nacional y necesidad pública la recuperación de las playas de Trujillo en el Departamento de la Libertad a raíz de la desaparición de la arena por erosión extrema. De aprobarse esta iniciativa, el Poder Ejecutivo deberá priorizar la asignación de presupuesto a este proyecto de inversión y de esta forma agilizar adecuadamente la recuperación de las playas tan representativas para nuestra región, nuestro país y para el norte del Perú. La presente norma no genera costos adicionales al erario público y permitirá que las zonas de playa de la provincia de Trujillo recuperen sus balnearios evitando que se pierdan invaluables prácticas de patrimonio cultural, ecosistema y turismo, permitiendo además que el actual puerto de Salaberry se potencie y genere un adecuado manejo para su conservación. Quiero hacer de su conocimiento estas últimas láminas para que más o menos ustedes tengan en cuenta lo que antes era una playa de arena donde había una infinidad de ecosistemas, por ejemplo los muy muyes. Hoy en día tenemos esa playa llena de piedras y que prácticamente no permite el desarrollo normal y natural del turismo tanto interno como externo. siendo Huanchaco una de las zonas privilegiadas del norte del país tenemos que tomar en cuenta todo esto y le solicito a todos ustedes señores congresistas, colegas todos que tengamos en cuenta este proyecto de ley para darle el trámite lo más rápido y expeditivo posible. Muchas gracias señora Presidente, ha sido un placer exponer este proyecto de ley. Muy amable, buenas tardes. Muchas gracias a usted, colega congresista, doctor Flores, por su presentación de su proyecto. Si algún congresista tiene la pregunta. Continuamos con el punto de agenda. Debate y votación de predíctame recaído en el proyecto de ley 19.71 del 2021. por el contexto de la ley de interés nacional y necesidad pública, financiamiento y ejecución inmediata de las obras de recuperación de las playas costeras de la provincia de Trujillo. El proyecto de ley en mención tiene como objetivo declarar de interés nacional y necesidad pública en financiamiento y ejecución inmediata de las obras de recuperación de la zona de playas costeras de la provincia de Trujillo. Contiene un artículo único y una disposición complementaria final. Así como la propuesta legislativa propone restaurar la infraestructura natural y los balneados de la zona de playas costeras de la provincia de Trujillo y así recuperar e incrementar el atractivo turístico de la zona que alberga deportes acuáticos y el desarrollo del patrimonio cultural de la elaboración y navegación en Paguitos de Totora, promoviendo el comercio y la demanda laboral, mejorando la calidad de vida de la región, la libertad y sus provincias. En ese sentido, solicito a la secretaria técnica de lectura al predictamen recaído en el proyecto de ley 19.71. El uso de la palabra. Sí, presidenta, cómo no. A través de su venia, el predictamen recaído en el proyecto de ley 19.72.2021. Como bien lo mencionó la señora presidenta, propuesta del señor congresista Víctor Seferín Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. En este marco, esta propuesta legislativa tiene como objeto de la propuesta nacional y necesidad pública el proyecto de ejecución inmediata de recuperación de la zona de playas costeras de la provincia de Trujillo. Contiene un artículo único y una disposición con propiedad final. Básicamente, se ha hecho estudio de esta iniciativa, verificando uno de los problemas que es la erosión de playas de las Delicias, Los Aires y Huanchaco, y que las mismas estarían acarriando la destrucción de estas playas. Y la dirección de las corrientes y olas marinas, que básicamente han generado el poder destructivo de los aliases anómalos, y la destrucción de los ecosistemas litorales, que significativamente tienen una importancia ecológica. Y, asimismo, como los tutoriales y la desaparición de las playas ícticas, fondo del mar, y en el mar arenoso, ¿no? Los pueblos andinos, amazónicos y apodinos ambientales y ecología, han recibido, a través del oficio 1921-2020, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de fecha de 5.022, y, a través de la dirección de gestión de servicios de transporte, no señaló que ellos se han realizado las acciones concretas desde los estudios de consultorías de obra y, próximamente, a la ejecución de la obra, con la recuperación progresiva del borde costero mencionados balnearios, en este caso, Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco, donde han opinado favorablemente, y, respecto a esta declaratoria, es nacional y necesaria de la ejecución de las obras para la recuperación de playas de la provincia de Trujillo, que es un proyecto que favorece la seguridad de la estructura de la zona, integridad física e económica de la población, de los referidos balnearios. Y, adicionalmente, se comentan la recuperación de los ecosistemas marinos y estípicos del área de influencia del proyecto. El proyecto de ley en mención, el estudio que se ha hecho de este examen, tiene una mención de mucha importancia, ya que se va a implementar el proyecto de mejoramiento del borde costero en los balnearios, Las Delicias y Huanchaco, que, como bien lo dijo el autor de la iniciativa legislativa, cuenta con un código único de inversión, que es el 23.496, que consiste en la reacción integral y progresiva del borde costero en Huanchaco y con tres componentes. Así mismo, cuenta con el estudio de historia, aprobado el 30 de junio de 2020, estudio del impacto ambiental detallado, aprobado el 22 de febrero de 2020, y el estudio hidro-oceanográfico. Dicho proyecto existirá en el trasvase masivo de arena por medios marinos y estrés desde el sur de San Berri, así como la de dos rompeos paralelos emergibles de 150 metros de los paralelos a la costa, reforzamiento y la construcción del sistema de drenaje pluvial en la playa Buenos Aires. En este contexto, señor presidente, señores congresistas, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Comunicación, concuerda con la opinión emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Dirección de Gestión de Infraestructura y Servicios de Transporte, que ha realizado las consultas concretas desde el estudio, con su guía de obras y projeción de la ejecución de la obra con la finalidad de la recuperación del borde costero de los barrios de las delicias de Los Aires y Huanchaco. El texto es, a continuación, el texto sustitutorio de la ley, el 19.1, es la de 2021, que a la letra dice lo siguiente, ley que declara de interés nacional y necesidad pública financiamiento y ejecución de las obras de recuperación de la zona de playas costadas en la provincia de Tocantilio, Departamento de la Libertad. Artículo 1. Acción de interés nacional y necesidad pública. Es la clara de interés nacional y necesidad pública, el financiamiento y ejecución inmediata de las obras de recuperación de la zona de playas costeras de la provincia de Trujillo, ubicadas en el Departamento de la Libertad, a raíz de la aparición de arena y erosión extrema que viene presentada en la zona costera. Artículo 2. De la prioridad de las entidades ejecutivas permanentes. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Economía y empresas, el Ministerio de la Ambiente y las entidades competentes se dispone de la ejecución de la obra hasta su combinación y uso beneficioso. Eso es todo. Tiene que ver la presentación de mencionado proyecto de ley, señora presidenta. Gracias. Gracias, secretaria técnica. En ese sentido, colegas, habiendo dado lectura al mencionado predistame del proyecto de ley 171, si algún congresista quiere decirle la palabra. No habiendo participado, señora secretaria técnica, proceda a consultar el voto. Cómo no, señora presidenta. Bajo su venda, les voy a agradecer a los señores parlamentarios que el voto al dictado que ha sido un proyecto de ley 171 sea a favor o en contra de la abstención. María Elizabeth Taipé Coronado. María Elizabeth Taipé Coronado. Yorequín Rosagüero. A favor. Yorequín Rosagüero. A favor. Arturo Alegría García. Nisa Chacón Trujillo. Nisa Chacón Trujillo. David Jiménez Heredia. Jiménez Heredia, a favor. Jiménez Heredia, a favor. Nieves Limachi Quique. Jenny Luz López Morales. López Morales, a favor. Jenny Luz López Morales, a favor. Juan Carlos Moricelli. Moricelli, a favor. Juan Carlos Moricelli, a favor. Jorge Mala Gatrillo. Mala Gatrillo, a favor. Jorge Mala Gatrillo, a favor. Yanet Milagros Riva Chacara. Yanet Milagros Riva Chacara. Ni ese Chacón Trujillo. Juan Carlos Rivas. Juan Carlos Riva Chacera. A favor. A favor. A favor. Riva Chacara. Yeretat Sí. reso Riva Chacara. Darita Cstencia. Juan Carlos Riva Chacara. Que el Inacril. Jonathan C. Juan Carlos Riva Chacara. Chacón Trujillo, a favor. Míriza Merlí, Chacón Trujillo, a favor. Gracias. Gracias, con la vista. Señora presidenta, con siete votos a favor, ha sido aprobado por unanimidad el dictamen repetido en el proyecto del 1715 SLAG 2021 CR. Se ha aprobado por unanimidad el dictamen recaído en el proyecto de ley 1971 por el que con el texto instituto se propone la ley que declare de interés nacional y necesidad pública el financiamiento y ejecución inmediata de las obras de recuperación de la zona de las costeras de la provincia de Trujillo. Como sexto punto de agenda tenemos el debate y votación del predisamen que ha caído en el proyecto de ley 1715-2021 CR por el que con el texto sustitutorio se propone la ley que declara de protección de especies históricas nativas, históricas, 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 históricas y bogas en peligro de extinción. El presente proyecto de ley tiene como objetivo declarar la protección de especies históricas nativas. Esto es de gran importancia considerando que estas son un cliente clave de los ecosistemas, ya que cumplen un rol específico para mantener el equilibrio ecológico del entorno natural. En el caso particular de especies acuáticas, estas cumplen un papel claro dentro de los ecosistemas marítimos o ambientales, dado que participa de los procesos ecológicos que garantizan la salud de dicho ámbito y la provisión de importantes servicios ecosistémicos, regulación, calidad del agua, reciclaje de nutrientes, intervienen en el control biológico o, en su caso, fuentes vitales para otras especies y para la población humana. En ese sentido, cito a la señora secretaria técnica de lectura al preditarme que ha caído en el proyecto de ley 1715 el uso de la palabra. ¿Cómo no, señora presidenta? Voy a sentar el preditarme. Señora secretaria, disculpa, antes quisiéramos darle la... ...pueda al congresista Ángel Ores, quien nos acompaña licencialmente en la presente sesión. Gracias. Siga la secretaria técnica. Muchísimas gracias, señora presidenta. En realidad, para mí es un... ...digamos, una... ...una conquista bastante importante para el pueblo de la libertad, para la región de la libertad, porque este es un problema realmente bastante serio. Como ustedes han visto, el borde costero se está perdiendo a través de los años. Entonces, la recuperación del mismo tiene que ver mucho con este proyecto de ley que se ha aprobado en este momento. Muchísimas gracias a todos los congresistas y colegas. Y un agradecimiento especial a su comisión. Buenas tardes. Muy amable. Gracias a usted, colega congresista. Nuevamente, damos la bienvenida al congresista Ángel Flores, que acompaña presencialmente en la presente sesión. Gracias. Ya, señora secretaria técnica. Sí, cómo no, señora presidenta. Muchas gracias. Su venia se va a sustentar el dictamen del proyecto de 2017-15 de la 2021-R. Este proyecto de ley inició a la Comisión de Andinos, Amazóricos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Ha ingresado el 13 de abril para estudio del dictamen del 2022. Es autoría del congresista Wilson Kirchmani, integrante del Grupo Parlamentario del Grupo Libre, que propone ley que declara de protección las especies ícticas nativas de la cuenca del lago Titicaca y lagunas altoandinas, Carach, Suche, Mauri y Boga, que están en peligro de extinción. Básicamente, esta propuesta legislativa tiene como objeto declarar el Suche, Bogi y Magui de la cuenca del lago Titicaca del Departamento 1 que es en peligro de extinción y de declarar de interés público el reproblamiento y conservación de dichas especies. Asimismo, asegurar su sostenibilidad. Y la propuesta en sí consta de nueve artículos, los cuales se resumen a continuación. Bueno, ustedes pueden ver, también pueden tener, ha sido enviada por la comisión el texto que se les ha propuesto, el texto sustitutor luego del estudio que ha realizado la comisión. Y pasamos a lo que vienen a ser las opiniones que ha recibido la comisión de pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos, y ecología. Ha recibido propuesta viable del Ministerio del Ambiente, básicamente de la Dirección General de Diversidad Biológica. Asimismo, ha recibido opinión viable del Ministerio de Desarrollo Agrario griego, en este caso del proyecto especial Vida Nacional del Lago Titicaca. Entonces, estas dos respuestas que nos han hecho ligar, el equipo ha ido a bien elaborar esta propuesta de predictamen, ¿no? Bien, el análisis de la propuesta legislativa señala que la fauna del lago Titicaca está representada por dos géneros de peces, los orestas y los tichocmitos, siendo el primer el más diverso. Sin embargo, la caracterización de la diversidad de estos dos géneros intenta complementar con mayor estudio e investigación. Es lo que también nos señalan estas, este, que han hecho las instancias respectivas, ¿no? Asimismo, precisa la introducción de la trucha de la familia Cedade y el pejeric de la familia Odestea Bonarinses, en los aguas de los ríos de la cuenca del lago Titicaca, han conocido un desequilibrio del ecosistema, que se mantiene en la reunión entre las diversas entidades ícticas nativas, las cuales se encuentran en peligro. En ese sentido, el Instituto del Mar de Pelú y Marpe, la biomasa de la híctofauna del lago Titicaca, que en la primera mitad del siglo pasado debió estar con poblaciones de especies nativos. A la realidad muestra que ha habido una tendencia negativa debido a un efecto causal, el déficit hídrico, la presión, la pesca y la contaminación principalmente. Esta situación pesquera se complicó durante la segunda mitad del siglo pasado en la construcción de especies foráneas como la trucha, arcoiris, el gerrey argentino, que empezaron a competir con las especies nativas por hábitos y alimento. Aquí se tienen bajos momentos que requieren que las persistentes tensiones entre la protección de la mente y la promoción y la reacción de las actividades productivas y extractivas de ríos y cunas, con especial énfasis en la cuenca del lago Titicaca, no pueden ser ignorados, no han sido ignorados en este estudio que ha realizado. Por lo que se propone recoger la idea de regulación en cuanto a la declaración de emergencia de las especies ípticas nativas de la cuenca del lago Titicaca y sus lagunas altoandinas y que se disponga a su aprobación de acuerdo a las siguientes conclusiones que han efectuado por la Comisión de Andinos, Amazónicos, Peruanos, Ambiente y Ecología. Se ha llegado a lo que esta propuesta legislativa no contraviene la Constitución política y guarda conciencia con los dispositivos legales que se han citado en este predictamiento que ustedes quieren tenerlos consigo. Por cuanto resulta un honor de, básicamente, declarativo y de conservación a las necesidades índicas nativas. En ese sentido, se recomienda que se legible a normatividad de la gente, ya que se encuentran separados, básicamente, el proceso constitucional. Asimismo, uno de los énfasis que ha puesto este estudio también ha sido basado en las recomendaciones que ha brindado el Ministerio del Ambiente, ¿no?, en el que se señala y que es de importancia que se encuentre con que también con las listas oficiales de las listas tácticas o hidrobiológicas amenazadas, amenazadas, ¿no?, en este caso, marinas y continentales. Asimismo, el Ministerio de Educación Agrario señala de esas legislativas de gran importancia y que hace un énfasis en el peligro de la construcción que genera estas especies y la cuenca del lago Titicap. Bien, en conclusión, señora Presidenta, la Comisión sugiere que la importancia de generar conciencia ambiental en la población y que se advierta de los peligros que sucede la extensión de la especie vegetal o animal causada por el uso irracional. Considera que constituye una necesidad para la propia supervivencia, no solamente de las especies técnicas, sino del desarrollo cultural y económico de las regiones aledañas a esta zona de la cuenca del lago Titicaca. Y en este caso, las especies del sushi, el maduri y la boga señalan que su extinción ocasiona un gran costo ecológico en el país, aunque también explica que la caracterización de la diversidad de estas especies requiere un mayor estudio y investigación. En ese sentido, señora Presidenta, la Comisión de los Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecológico, recomienda la aprobación de dicha propuesta que recae en el proyecto 1715, es la 2021-CR. Esto es institutorio, paso a continuación. Así que declara de emergencia las especies ícticas nativas de la cuenca del lago Titicaca y sus lagunas altoandinas y dispone de su construcción. Artículo 1. Declaración de emergencia. Se declara de emergencia las especies ícticas nativas de la cuenca del lago Titicaca y lagunas altoandinas por el agotamiento de sus pobres naturales debido a la alta presión de la pesca, pérdida o modificación de sus hábitas por causas naturales o antrópicas. Dispone su conservación. Artículo 2. Reservas ícticas en las cuenca de la cuenca del lago Titicaca y sus lagunas altoandinas. El Poder, a través del Ministerio de la Producción, de conformidad con las producciones y competencias, realiza los estudios correspondientes y dicta las normas para la construcción de reservas ícticas en las zonas ribereñas de la cuenca del lago Titicaca y sus lagunas altoandinas para el aprovechamiento sociable de las diferentes especies ícticas que habitan. Artículo 3. División. Se propone la acción, acopio o almacenaje, transporte, procesamiento, comercialización, uso de los recursos hidrógenos de las siguientes especies. Suche, boda, mauri, trucha de río y trucha marrón. Asimismo, todas las especies orestias existentes en la cuenca del lago Titicaca. A excepción, especies iuctios, carache amarillo, agací, chinegro y las especies de orestias del complejo Ispa. Se exceptúa de los alcances de la prohibición guiada todos los recursos hidrológicos que provengan de la acuicultura y de la acuicultura personal. Disposiciones complementarias finales. Autoridades competentes. El Ministerio de la Producción, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Ego, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Gobierno Registro, de conformidad con sus atribuciones y competencias, realizan acciones de coordinación con la Autoridad Binacional Autónoma de la Cuenca Hídrica del Lago Titicaca, Río de Zahuadera, Lago Pouco y Salarco y ATL, haciendo la investigación científica y las acciones de protección de las hípticas nativas del lago Titicaca y sus latinas altoandinas, así como también adoptan medidas específicas para el aumento de la presente ley. Segunda, reglamentación. El Poder Ejecutivo, el plazo de 60 días hábiles posteriores a la publicación de la ley, aprueba el reglamento de esta ley para la implementación. Todo en cuanto tengo que dar cuenta del sustento de la propuesta legislativa, señora Presidenta. Gracias, señora Secretaria Técnica. Sentido, colegas congresistas, habiéndose dado ley al mencionado, pero ya me he recaído en el proyecto de ley 17.5, si algún congresista quiere hacer el uso de la palabra. No habiendo intervenciones, colegas congresistas, señora Secretaria Técnica, proceda con su sentido de su voto. Sí, como un congresista. Se va a pedir a la votación respectiva, se va a pedir a los señores congresistas y integrantes que el voto sea a favor o abstención. María Elizabeth Aype Coronado, a favor. María Elizabeth Aype Coronado, a favor. Lloret Zagüero, a favor. Lloret Zagüero, a favor. Arturo Alegría García. Arturo Alegría García. Arturo Alegría García. Jiménez Heredia, a favor. Jiménez Heredia, a favor. López Morales, a favor. Jenny Luz López, a favor. Juan Carlos Morizelis. Juan Carlos Morizelis. Juan Carlos Morizelis, a favor. Juan Carlos Morizelis, a favor. Jorge Malagatrillo. Esa, es la otra. Malagatrillo, a favor. Jorge Malagatrillo, a favor. Janet Milagros Rivas Chacara. Janet Milagros Rivas Chacara. Arturo Alegría García. Con ocho votos, a favor, señora presidenta. Ha sido aprobado por unanimidad el dictamen caído en el proyecto del 1715 y la 2021-6. Se ha votado por unanimidad el dictamen caído en el proyecto del 1715-2021-6.R., por el que con texto sustitutivo se propone la ley que declara la protección de especies distintivas de la cuenca de la Titicaca y la Alto Andina, Arachi, Surche, Mauri, Poga. Como séptimo de agenda, tenemos la presentación del proyecto del 2140-2020-8-R, por el que se propone la ley que declara la interés nacional y necesidad pública, la tercera preferente al desarrollo de los pueblos originarios y cargo del congresista Alex Randuf Pires. Señor congresista Alex Randuf Pires, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Igualmente, a través de la zona, para hacer llegar un saludo a todos los miembros. Efectivamente, voy a pasar a presentar el proyecto del número 2143-2021-6 de la República, que declarar de interés nacional y necesidad pública la atención de usted. Un ratito, colega. Por favor, colega, congresista Chacón, puede audio. Gracias. Continúe. Señora, señora presidente. Manifestaba que el proyecto de ley es para declarar de interés nacional y necesidad pública la atención preferente al desarrollo de los pueblos indígenas u originarios. Bueno, presidente, sabemos muy bien que los indígenas u originarios son aquellos colectivos que tienen en tiempos anteriores al Estado. En este lugar, en este país y región, conservan todas partes de sus instituciones y que además presentan su ciencia colectiva de poseer una identidad indígena u origen. Es decir, en palabras de Ana Bauta, José Luis Reguegas, el Perú es un país de todas las sangres, es un país multilingüe y como tal existen varias naciones dentro de una nación mucho más grande que es el Perú, que mantienen su identidad, cultura, sus tradiciones. Son pueblos, señora presidenta, que históricamente han sido relegados, han sido olvidados y han sido trasladados como bien sabemos nosotros. Sin duda alguna, el gran problema que tiene es el centralismo administrativo, lamentablemente los pueblos más han padecido la falta de atención a causa de este sistema histórico que lamentablemente tiene nuestro país con los pueblos indígenas. Por ello, señor presidente, se hace necesidad que se pueda con una ley que garantiza el desarrollo de estos pueblos. Como bien sabemos, colegas congresistas, los instrumentos que protegen a las poblaciones indígenas u originarias del país, existen declaraciones internacionales y estrategias nacionales que protegen a los indígenas en el Perú, entre otros. Tiene la declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas de la ONU de 2016, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la Declaración Americana sobre los Derechos Indígenas, la Constitución Política del Estado de 1993, la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, la Secretaría de Salud Intercultural, la Política Nacional de Leyes Originarias, Tradición Oraria de la Culturalidad, la Política Nacional de Pueblos Indígenas Originarios, la Política de Cultura al 2030. Es decir, colegas congresistas, tenemos todos estos instrumentos que promueven el desarrollo y la prioridad de atención de pago y el tratamiento que tienen estos pueblos indígenas. Sin embargo, se hace necesaria contar con una ley expresa que pueda garantizar a vida cuenta que en nuestro país, los pueblos que más se encuentran negados, valga la redundancia, y que necesitan una atención preferente de parte del Estado, son pueblos indígenas u origen. En el problema de las poblaciones indígenas en Perú, de conformidad nacional de pueblos indígenas, al 2030 podemos clasificar la temática de las poblaciones indígenas en dos grupos. La limitada seguridad jurídica de tierras y territorios de los pueblos indígenas u originarios. Insuficiente titulación oportuna de las comunidades nativas y campesinas, la otra es la presencia de perros en tierras y territorios indígenas. Esto se puede ver en las comunidades en la Amazonía que tenemos, que realmente gran parte de las etnias de estas comunidades no cuentan con titulación que pueda acreditar su territorialidad. Por el contrario, han sido víctimas de terceros, de colonos, que muchas veces ingresan a sus territorios, talan los que no respetan su tradición, y por lo tanto, frente a ellos, sea necesaria una ley que pueda respaldarnos. Igualmente, tenemos a un presidente, como bien sabemos, de acuerdo a las estadísticas que se tiene, limitado acceso y oportunidades a la generación de capacidades. Sabemos que hay mayor prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños, en los pueblos indígenas, falta de acceso a la educación, falta de seguro de salud, nivel de pobreza extrema, falta de acceso a servicios de agua, desagüe y eléctrico, bajos niveles de conectividad, limitado el conocimiento y poco de valor de los conocimientos tradicionales, limitadas condiciones para el ejercicio de los derechos de participación y materia, limitadas capacidades, y diálogo con el coque intercultural, y mecanismos débiles para la participación indígena, las decisiones estatales, limitadas condiciones para el ejercicio de los derechos indígenas u originarias. Problemáticas que se pueden manifestar en los pueblos, y, obviamente, señores congresistas, tenemos datos, como es el caso en el campo de la... el 56% de niñas y niños de 6 a 5 meses, cuya madre tiene una lengua indígena, se encuentra con anemia, el 28% de niñas y niños menores de 5 años, cuya madre tiene una lengua indígena como lengua materna, sufre de desnutrición crónica. Igualmente, las líneas de analfabetismo son bastante sorprendentes, tenemos que el 7% de la población mayor de los años, cuya lengua moderna es el quechua, declaró no alcanzado ningún nivel negativo, el 10.1% de la población moderna es el quechua, no puede leer ni escribir. Igualmente, la pobreza y la extrema pobreza son cifras alabantes, el 37.7% de la población cuya lengua materna es el quechua y aymara, se encontraban en situación de pobreza y el 8.1% en pobreza extrema. 37.7% de la población cuya lengua materna es el aymara, se encontraban en situación de pobreza y 9.3% en pobreza extrema. 51.2% de la población cuya lengua materna es de la Amazonía, una de las lenguas de las 40.1% en pobreza extrema. Es decir, colegas policistas, estos datos alarmantes, de que a pesar de que se cuenta ya con normativa y con políticas de gobierno, parando brechas en los pueblos indígenas, es necesario también contar que pueda promover, garantizar el desarrollo en los pueblos indígenas originarios. Por lo cual, estamos planteando que al 2030 se debe reducir la brecha de conocimiento y titulación de comunidades carecinas nativas 15% y 25% activamente. Acceso a un servicio de gestión para la identificación y registro de sus conocimientos tradicionales. Se debe garantizar una vida libre de violencia para las mujeres indígenas u originarios, acceso a oportunidades orales y beneficios del programa de inclusión económica y financiera. Se debe mejorar en las capacidades y condiciones de su desarrollo sostenible a través de servicios de salud, vivienda, telecomunicación y tecnología a través del desarrollo de sus actividades. Igualmente, se debe promover el pleno del derecho a la consultoría y al derecho a la participación mediante mecanismos específicos. Igualmente, las mujeres indígenas deben participar, contribuir a sus conocimientos tradicionales y estrategias a la lucha contra el cambio climático y la educación integrada en los recursos naturales. Por lo tanto, señora presidenta, señores miembros de la Comisión, estamos planteando a fin de garantizar que las poblaciones indígenas u originarias expresan plenamente su derecho, se resuelvan sus demandas históricas y logren sus actividades y aspiraciones al año 2030 que se logre la aprobación de la presente iniciativa legislativa con la fórmula legal. Proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública la atención preferente al desarrollo de los pueblos indígenas u originarios. Artículo primero, declaración de interés nacional y necesidad pública la atención preferente al desarrollo de los pueblos indígenas u originarios. declara de prioridad nacional y necesidad pública la atención preferente a la formulación y ejecución de políticas para el desarrollo político-social de los pueblos indígenas u originarios y las entidades del Estado deberán desplegar sus encaminados a este propósito. Igualmente, el artículo segundo manifiesta que la vigilancia de la presente ley entra en vigencia el día siguiente a su publicación en el diario oficial El Peruano. Presidente, colegas congresistas, miembros, es necesario que se pueda estudiar, debatir, posteriormente aprobar el proyecto de ley porque como manifestaba al iniciar mi elocución de los sectores más desprotegidos y que tengan una atención urgente y preferente de parte del Estado son los indígenas en nuestro país. Tenemos indígenas tanto africanas como amazónicas que necesitan que se garantice su desarrollo para que puedan para que se puedan ser beneficiarios de las de las leyes de la inclusión social que le corresponde. Por su por darme la oportunidad igualmente insto a los señores congresistas poder aportar y también aprobar en la posterioridad el predictamento del proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias a usted, colega congresista, por haber presentado su proyecto de ley. si hubiera alguna pregunta algún colega congresista tiene la palabra. Agradecemos al congresista por su exposición y su conocimiento. Pasa al equipo para poder predestinar. es de poder dar la sesión cuerda a los colegas congresistas que de acuerdo a la invitación recibida de los dirigidos de Santa Rosa aceptados por el derrame de la familia por lo que en pasada varias de ustedes solicitaron participación en tal sentido esperamos contar participación 7 de noviembre formaremos la invitación nuevamente agradecer la presencia de la congresista y haber presentado su proyecto de ley que estaremos en la siguiente sesión predeterminada. Señores congresistas pido la dispensa de aprobar el acta con la finalidad de ejecutar los acuerdos ok contando con el coro reglamental aprobado congresistas agradezco su asistencia en la presentación siendo las 5 y 46 minutos del miércoles 2 de noviembre del 2012 levanta gracias gracias